hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo ahorita vamos a preparar un ceviche de caballa en el río al aire libre para ello tenemos la participación de dos amigos y a continuación le vamos a presentar hola gente yo soy leo estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal de mi amigo persipeña hola gente que tal yo soy fran pero me encuentran en el clip como jeque como demonio estamos acá haciendo un nuevo vídeo por el canal de youtube de mi amigo bueno como dijo mi compañero no aquí nos encontramos en la ciudad de huancabamba piura perú bueno ahorita estamos en un lugar llamado el silencio también conocido como la boca toma el deserenador o el dese también es un lugar súper lindo para relajarse venir a bañarse acá también para preparar un ceviche al aire libre es súper genial es súper fantástico porque estás acompañado de la naturaleza pura pura claro que sí sí bien amigos ahorita vamos a presentar los ingredientes tenemos la cebolla tenemos los limones tenemos el ají no moto y el infactable rocoto este ají rocoto tenemos la cancha los chifles el culantro tenemos la lechuga y tenemos la caballa nada más bueno no comenzamos con la preparación aquí estamos picando la cebolla en torrajas no un ingrediente faltable no en el ceviche ahí estamos picando la cebolla súper rápido súper genial y bueno vamos a picar la caballa bueno como vieron el título no este es un ceviche de caballa bueno la caballa súper súper fresca aquí tenemos vamos a picar cuatro caballas y cuatro caballas suficiente para convertir entre amigos bueno ahí lo vamos a cortar en trocitos claro como es lo típico no del ceviche en trocitos picadito ahí muy bien súper excelente súper genial hay que rico ceviche de caballa pronto pronto ahí tenemos cuatro caballitas picadas súper frescas ya listo para echarle los ingredientes y ya full vamos a darle su pequeña lavada no a la caballita la super fresca lo bueno estar en un ambiente no en un ambiente así de campo tenemos el agua a la mano bueno hay que darle una pequeña lavada y a la cebolla para que quede súper cool súper chévere y ahí hay deja en los comentarios si te encanta este lugar si te encanta acampar si te encantaría hacer un ceviche al aire libre dejar aquí en los comentarios y te invito a que visite huancadamba claro que sí un lugar súper lindo ahí estamos vamos a mirar los limones harto limón para que cocine bien el ceviche no harto limón recomendación que los limones de té súper verdes súper jugosos claro mira ahí tenemos el culantro también para que le dé un sabor especial al ceviche huya y ahí tenemos el ají rocoto el infactable ají rocoto no tiene que estar ese ceviche súper picantito y qué rico qué rico de verdad a su madre listo ahorita sí vamos a esprimir el limón ya listo encima de la caballa para que vaya ya este cocinante recomendación no también ahí no presionar mucho el esprimidor no para que no salga amargo el jugo despacio nomás es recomendable echarle harto limón ahí no depende no depende la cantidad que estás preparando bueno en este caso son cuatro caballos y ahí estamos metiendo el limón para que quede en su toque especial no estamos muy bien amigos claro bueno ahorita sí ya pues le lo movemos ya lo ahí lo mezclamos con el limón para que se vaya curtiendo bien ahí cocinarse bien ahí 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 para que se vaya penetrando el limoncito ahí 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 le agregamos la cebollita claro la cebolla y lo mezclamos con con la caballa claro que sí amigos lindos creo que la mayoría sabe preparar ceviche no bueno en este caso estamos preparando a nuestro estilo aquí guancabamba pura claro que sí mucho aquí este cevichito lo vamos a compartir entre amigos del barrio genial ahí estamos ahí estamos este mezclando la cebolla con la caballita y para que vaya dando su toque especial claro sale el gusto claro un poquito más sale el gusto ahí estamos ahí uy también le vamos a echar a hinno moto para que le den un sabor súper espectacular muy bien genial vamos moviéndolo allí para que vaya agarrando su tono su sabor sí muy bien amigos no te olvides de compartir este vídeo no te olvides de suscribirte a mi canal amigo mío aquí estamos haciendo una aventura más en el campo ahí estamos agregándole su culantro uy ahí ahí el ajícito claro que sí uy ahí ahí ya va quedando el ceviche ya va quedando el ceviche ah ceviche de caballa uy ahí 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 el aire libre el aire libre amigo mío ahí estamos moviendo ya la caballa con con la cebollita y con todos los ingredientes no el culantro el ajícito ahí estamos muy bien ahí está ahorita si llegó el momento de la decoración tenemos la canchita los chifles claro uy que riquísimo amigos a sonar bueno le vamos a echar un poco de lechuga nomás un poco de decoración bueno ahora sí a probar a disgustarlo uy que ricaso está buenazo amigo está buenazo te invito a que lo prepares te invito a que lo hagas algo diferente te invito a que lo preparas aquí en el campo con patos entre amigos ahí estamos un rico seiche de caballa estamos mis amigos ahí está mi amigo franco a una compañera también ahí estamos compartiendo entre amigos al aire libre acompañado de la naturaleza con los sonidos de los pájaros el sonido del río el sonido del ambiente disfrutando de un rico ceviche súper espectacular un agradecimiento ahí para mi amigo juanches para mi amigo juan carlos ahí en la gente de la centenario también ahí para mi amigo conocido como ñato no ahí nos está colaborando con las cámaras claro muy bien disfrutando de un rico ceviche saludo para el demonio que se escapó ese demonio dejó el ceviche se fue a ver su perdida listo ahí estamos lo más importante amigos dejar el lugar súper limpio así como lo encontraste eso es lo importante no dejar la basura en su lugar para que tú mismo ayudes no contamine el medio ambiente que quede súper limpio es la idea no poner la basura a su lugar amigos míos bien amigos esto ha sido todo el video de verdad ha sido una experiencia espectacular aquí en el aire libre ceviche de caballa chévere no te olvides suscribirte no te olvides dejar tu like y tus comentarios aquí se vienen más videos chau chau